Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El dominio que fue extendido por el expresidente fue fulminante para el país hondureño. Juan Orlando Hernández actuó en base a su lucro y su beneficio, mintiendo, sobornando y comprando a los miembros de la política. Con el dinero del narcotráfico, haciendo de su poder una estructura corrupta que ya ha sido descubierta. Pagando millones de dólares, se convirtió en el criminal más poderoso de cuello blanco en Honduras. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Porque conozco perfectamente que la Corte Suprema de Justicia de Honduras fue electa por él. Él pagó 6 millones de dólares a diputados en el año 2016, a principios de febrero, para que los diputados eligieran a los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia actual. Sí, lo que pasa es que la pena de él, por ejemplo, el hermano fue condenado a cadena perpetua a más 30 años. Y las penas por las cuales fue condenado su hermano Juan Antonio, Toni Hernández, son menores a las que se le imputan y que aparecen ya publicadas de Juan Orlando Hernández. Quiero poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, que la primera persona que denunció públicamente que la familia Hernández Alvarado estaba involucrada en drogas fue quien te habla, tu servidor, en el año 2016. Y eso causó estupor. Lo he refrescado en las redes sociales, en arroba salva presidente y otras. Y en 2017 también lo dije y pues la gente no lo conocía. En Honduras había 10 cartelitos, de los cuales uno de los cartelitos desde 2004 pertenecía a la familia Hernández Alvarado. Y una vez que Hernández entró a presidir el Congreso, en el año 2010, y luego la presidencia de la República, porque él hizo un montón de cosas malas desde la presidencia del Congreso, facilitando, pavimentando el camino para tener el control, una vez que se robó las elecciones de 2013, porque también nos robó las elecciones de 2013. No sé si a Xiomara Castro o a Salvador Narrala, pero a uno de los dos se las robó. Además de las de los 2017, este señor, son 12 años que le hizo daño al país y se fue apoderando de los otros nueve cartelitos para ser él el único canalizador de la droga que pasó por Honduras durante sus periodos de gobierno como presidente. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.